Los técnicos del Servicio de Cultura de la Diputación lo que hemos hecho ha sido, en continuo contacto con Camilo, darle forma en el espacio que teníamos disponible en esta primera sede del CELA, darle forma a esta exposición respetando precisamente un poco el diseño expositivo que cerramos con Camilo. Es decir, articular toda la obra en torno al despacho de CELA en el momento en el que aparecen y se están desarrollando los papeles de Sonar Madans. Entonces se nos ocurrió precisamente ese guiño, evidentemente reproducir un despacho es imposible, salvo que tengas absolutamente todo, pero sí que se nos ocurrió este montaje, este montaje de que hubiera desde la mesa museizada con los objetos, hubiera ese recuerdo de lo que le veía y tal. Y nosotros hemos querido hacer un guiño de CELA ya instalado en Mallorca, ya impulsando papeles de Sonar Madans y tal, pero en CELA el autor del mejor libro de la literatura de viajes, que es viajar a la Alcarria y tal, por eso hemos querido poner a dialogar esa visión de CELA con sus recuerdos de la Alcarria, evidentemente dentro de los recuerdos de la Alcarria hay unos elementos como ese paisaje de las tetas de Viana que son inconfundibles, que es un poco lo que hemos pretendido. Y a partir de ahí las distintas secciones, y hemos querido acompañar el centro con dos instrumentos, uno de ellos es el folleto, que todos los visitantes se podrán llevar, en el que explicamos qué es CELA, qué es el centro de encuentro de literatura y arte, y también qué es lo que queremos que sea el centro, el centro que va a tener evidentemente la proyección en Almonacid, una sede en Almonacid en la que estarán las obras artísticas, a disposición museizadas, a disposición del público en general, y luego el centro tendrá otra sede en el San José, atendido desde la Biblioteca de Investigadores de la Diputación Provincial de Guadalajara, desde la que se pondrá a disposición de especialistas, investigadores, etc., toda la documentación que completa esto. Y hemos querido completar también esto con hacer un respeto, cogiendo absolutamente, si se dan ustedes cuenta, cogiendo formatos, formas y títulos interiores de lo que eran los papeles de zona armada. Con todo eso, lo que hemos hecho ha sido el primer número del Centro de Encuentro de Literatura y Arte, que tendrá vocación de continuidad como publicación del propio centro. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en este número uno, lo que hacemos es que explicamos qué es el centro y explicamos esta exposición, esta exposición permanente, que irá creciendo en la medida que el centro vaya ampliando instalaciones. Esto ha sido un poco todo.